¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, niños, eres nuestro! Llegó el cambio en el que lo damos a la zanahoria. ¡Uy! ¡Mire! ¡Parece una licuadora gigante! Creo que no es una licuadora. Es solo para lavarlas y quitarles la rama. ¡Ah! ¡Mira! ¡Ahora salen todas limpiecitas! ¡Sí! ¡Mira cómo las empacan! ¡Ah! ¡Parece una fábrica! ¡Ultos y bultos! Sí, pero no son todas iguales como tú pensabas. Yo no me explico cómo zanahorias como estas, estando tan lejos, llegan a la cocina de mi casa. Porque es que esta cuando sale de aquí, se va para la plaza de mercado y de allá hay un comerciante que la transporta hasta allá. ¡Ah! Ahora que conocí a tu familia, me da remordimiento comerte. ¡Quilla! Estás buscando excusas para no comer verduras. ¿Ah? ¿Sabes qué, Rita? Se me quitó el hambre. ¿Ah? Mejor llévame donde cultivan el pan. ¡No te preocupes! ¡Hasta la próxima!